No, ya que es todo lo que tienes, dame un tarro de esa, Acuavit. Tenga cuidado, amigo. Le diré que esa bebida es demasiado fuerte para algunos. Creo que puedo resistirla. Oigan, ¿a dónde fue el sujeto mero? Más Acuavit, por favor. Ay, qué divertido. Llega tarde y ebrio. Cállese. ¿Perdiste tu empleo? No es mi culpa. Esos de Ogdenville me doblegaron con sus licores y bebidas nativas, pero más que nada bebidas. Ay, pobre Homero. ¿Y tú que padeces alcoholismo? Sí.